Señoras y señores, aquí está el Chibondito del amor Frank R. Pilcanti, Principito Belonde Y su marco musicale, los contrabandistas del amor Este dolor me está matando, falso amor me está consumiendo Este dolor me está matando, falso amor me está consumiendo Si tu padre y tu madre usan separarnos Tus hermanos me desprecian porque soy tan pobre Si tu padre y tu madre usan separarnos Tus hermanos me desprecian porque soy tan pobre Tus padres, tus hermanos me desprecian Hay un inmenso dolor en mi corazón que me está matando poco a poquito Y es por ti mujer, por ti Arriba, arriba Juan Víctor en los caros Amador Chambi en el teclado Hugo Vete en el bajo Fidel Mamadi en la batería Este dolor me está matando, falso amor me está consumiendo Este dolor me está consumiendo Si tu padre y tu madre usan separarnos Tus hermanos me están separarnos Tus hermanos me desprecian porque soy tan pobre Ya nos separaron Ya nos separaron Y estas con otro Así lo quisieron Y lo consiguieron Y lo consiguieron Plata y fortuna Eso te buscaron Y tú por tu orgullo Que seas muy feliz A ver, a ver, a ver, a ver Chibondín, como la voz, va a ira Lúcete, lúcete ¿Y qué dicen las chicas? Ay, ay, ay Para los hermanos de la gran banda conexión Pulito de Zaguadero, Perú Sigue, sigue, sigue Baila, baila, baila Lleva, lleva Así, así, así me gusta a mí Unita más, otrita más Unita más, otrita más Unita más, otrita más